Ya la tenemos en línea a Leticia Seriani, subsecretaria en gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Leticia, Mariano Bandini y Juan Martín Domínguez de este lado, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Todo bien. Bueno, Leticia, para arrancar, ¿cómo está la situación en la Provincia de Buenos Aires en materia de coronavirus? ¿Todavía hay lugares en el interior bonaerense que están en alerta o ya mermó? No, la verdad es que es cierto que venimos, si uno compara semana tras semana, se viene dando una distribución de casos en la provincia, ya hace varias semanas, hace unas 14, 15 semanas, pero la verdad es que vemos en los últimos días que ha empezado a crecer nuevamente el número de contagios y sobre todo teniendo en cuenta las situaciones que se están viviendo en países muy cercanos como Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay. Nos preocupa, nos preocupa la situación, nos preocupa que están por delante las fiestas, que la verdad es que no estamos exentos ni la provincia ni nuestro país de tener un nuevo pico o una segunda ola como ha pasado en casi todos los países del mundo que han empezado antes con la pandemia. Así que en un momento donde en paralelo vemos cierto relajamiento de los cuidados, desde las medidas de prevención, que nos parece que puede llevarnos a una situación complicada. Así que bastante preocupados, la verdad, por estos días. Vos sabés que recién cuando comenzábamos el programa recordaba la palabra AMBA, porque recuerdo cuando te hicimos la entrevista hace varios meses atrás, AMBA era el tema del coronavirus. Hoy en el AMBA, ¿cómo está? ¿Cómo está el virus? ¿Ya pasó? ¿Todavía circula? No sé si hay porcentaje de contagiados, si eso lo pueden delimitar, ¿cuánta población ya está contagiada o todavía no lo tienen ese dato? Sí, a ver, varias cosas. Por un lado, la pandemia no pasó ni en el AMBA ni en ningún lugar. Todavía seguimos teniendo un número alto de casos y sobre todo todavía tenemos circulación comunitaria en la provincia de Buenos Aires, en casi todos los municipios, con lo cual para nada estamos cerca del final de la pandemia. Eso es importante remarcarlo, porque es como que notamos que el relajamiento lleva también a las autoridades de cada uno de los municipios a salir de esa situación de que el virus es comunitario todavía. Y está bueno que lo remarques porque antes, cuando se hablaba de comunitaria o de virus comunitario, las medidas iban acrecentando en restricciones. Y ahora es como a la inversa, a pesar de que el virus sigue siendo comunitario. Sí, totalmente. Nosotros tenemos en la provincia un sistema que es el sistema de fases con el que venimos trabajando con todos los municipios. Siempre hay y hubo algunos municipios que han ido por fuera, digamos, y no han coordinado con la provincia las decisiones, incluso que han habilitado más actividades de las que estaban permitidas de acuerdo a las fases. Sí. Pero hoy incluso vemos una situación donde, bueno, producto de que han ido descendiendo los casos, se han logrado mayores habilitaciones, incluso están permitidas las reuniones sociales, digamos, y hemos avanzado mucho en términos de mayor actividad y de mayor movilidad. Pero la verdad es que esto de que todavía existe circulación comunitaria y que estemos cercanos a las fiestas, cercanos al verano, que son todas situaciones que entendemos pueden generarnos mayor cantidad de contagios y exponernos a ese segundo pico que se está viendo en muchos países. Y yo remarco esto en muchos países cercanos porque no es algo que esté pasando solamente en el hemisferio norte. Digo, no es algo que esté vinculado únicamente con el invierno, porque uno si no pensaría que tenemos todavía unos meses por delante donde no hay riesgos de que esto ocurra y la verdad que no es para nada así. Y vemos como muchos países que están al igual que nosotros, llegando al verano, están teniendo un aumento muy significativo de casos y están teniendo problemas grandes respecto a la saturación del sistema de salud. Y ese es el riesgo al cual nos enfrentamos y por eso nosotros estamos insistiendo tanto, sobre todo con una campaña para las fiestas y planteando que de alguna manera hoy empiezan las fiestas y que entonces estos 10 días que tenemos por delante nos tenemos que cuidar mucho y restringir al máximo los contactos para que la situación de festejos no sea una situación donde se generen nuevos contactos, nuevos contagios, perdón. Pero la verdad es que es compleja, la situación está complicada, todavía estamos a unos meses de la llegada de la vacuna pero sobre todo estamos a mucho tiempo de que haya un porcentaje grande de la población vacunado y que entonces esto pueda implicar una merma en la circulación del virus. Para eso nos faltan por lo menos medio año más por delante, con lo cual la situación de riesgo va a seguir existiendo y vamos a tener que seguir sosteniendo las medidas de cuidado que hemos aprendido en este tiempo. De eso depende que no nos expongamos a esa segunda ola y que no tengamos que volver hacia atrás y volver a restringir la circulación o las actividades, que es lo que está pasando en muchísimos lugares. Claro, totalmente. A ver, el ministro Goyán sostuvo que se está viendo un rebrote en algunos indicadores. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son las consecuencias que pueden traer y cuáles son esos indicadores que ustedes están viendo que pueden terminar con un rebrote mayúsculo, diríamos? Bueno, a ver, en principio, esto que yo te decía, los últimos tres o cuatro días, cuando uno compara día contra día, digamos, lunes contra lunes, de una semana y de la otra, estamos viendo que los últimos tres días han aumentado los casos respecto a la semana anterior. Si bien en números generales la cantidad de casos por semana sigue en descenso, pero la verdad es que los últimos tres días, sobre todo, hemos visto un aumento considerable de los casos respecto al mismo día de la semana anterior. Eso nos preocupa y nos preocupa en paralelo que vemos que eso, ¿no? Como el relajamiento de las medidas de cuidado, vemos la temporada de verano con incluso algunos municipios, algunas localidades donde se están habilitando actividades por fuera de lo permitido que implican que se junte gente, que no se respeten los protocolos, y entendemos que eso pueden ser algunas medidas de riesgo. Seguimos todavía con una estabilidad en términos de ocupación de camas, todavía no hemos visto un aumento, si bien es cierto que en algunos casos puntuales sí tenemos una situación de mayor exigencia sobre el sistema de salud en comparación a lo que era unas semanas atrás. Así que yo creo que eso, sobre todo, son los indicadores que nos preocupan. ¿Puede haber sanciones para alguno de esos municipios, particularmente de la costa, que están habilitando actividades que ustedes todavía no las permitieron? En realidad, nosotros, el sistema de fallos de la provincia nunca implicó sanciones, digamos, en esos términos. Sí, nosotros estamos trabajando mucho con los municipios y cada vez que nos enteramos de alguna actividad que no está habilitada, nos ponemos en contacto para tratar de que esa actividad se restrinja. Y lo que sí va a ocurrir es que cuando se habiliten actividades que no están permitidas, bueno, obviamente van a poder producirse clausuras de esos lugares que están funcionando por fuera de lo habilitado en el contexto del verano. Pero más allá de las actividades, también hay una realidad que tiene que ver con la responsabilidad ciudadana, digamos, de cada uno de nosotros y de que no relajemos esas medidas de cuidado, ¿no? Porque son situaciones esas, la de las vacaciones, la de los festejos, donde uno un poco se relaja, se olvida de la distancia, se olvida del uso de tapabocas. Y la verdad es que la situación no está para nada para que podamos darnos esos lujos todavía, sobre todo porque estamos poniendo en riesgo el enorme esfuerzo que venimos haciendo hace casi un año para hacer frente a esta pandemia. Y me parece que en ese sentido, además de lo que podamos hacer como provincia, en términos de clausuras, de inspecciones, de estar pendiente de las actividades, bueno, también hay que apelar mucho a la responsabilidad individual, individual pero que tiene efectos colectivos, digo, yo no creo que sea solamente en términos individuales, sino de lo que cada uno hace y cómo eso que uno hace tiene implicancias para el resto, ¿no? Porque hay quienes son mucho más vulnerables al virus y lo que uno haga puede afectar a esos que son más vulnerables, es generar que haya más personas que tengan que internarse o que fallezcan. Y además vale decir que en la mayoría de los países donde hubo segundas olas, las segundas olas fueron más graves de alguna manera. Claro, más agresivas. Exactamente, no solamente en número de casos, sino de agresividad del virus, totalmente. Leticia, ¿cómo estás, Juan Martín? ¿Te habla, todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Te quería consultar en cuanto a la vacuna, a la esperada, ansiada vacuna. ¿Se tiene alguna confirmación de cuándo llegaría a Argentina y cuál sería la primera de ser alguna? ¿Pfizer, Moderna o Sputnik? A ver, todo parece indicar que vamos a tener una pequeña cantidad de vacunas antes del fin de año, que sería de Sputnik y luego ya recibiríamos mayores cantidades a partir de enero del año que viene. ¿Pequeña qué sería? No, no, no está definido todavía la cantidad. Ah, bien. Sí sabemos que sería un número chico y que sería para priorizar a algunos trabajadores de la salud, sobre todo aquellos que están en lugares de mayor exigencia, como pueden ser las terapias intensivas, o empezar a vacunar a la población de mayor riesgo, que son los mayores de 60. Sería como para dar inicio a esta campaña de vacunación, pero con una cantidad limitada de dosis, mientras esperamos que llegue la primera tanta grande de vacunas, que ya te digo, sería a partir de mediados probablemente de enero del año que viene. Estamos hablando con Leticia Seriani, subsecretaria en Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Leticia, sobre el plan de vacunación que, bueno, vos lo mencionabas recién, arrancaría por los esenciales y me imagino también por los adultos mayores, que son los más complejos o los que más necesitan. Ya tienen el plan, sé que hubo muchas reuniones del equipo de Kicillof interdisciplinario para amalgamar y empezar a coordinar lo que va a ser la aplicación, que me imagino que debe ser, creo que es la más grande de la historia en cuanto a vacunación. ¿Se calcula para cuándo estarían los 17 millones de bonaerenses? No, a ver, en principio por ahora las vacunas que están disponibles, ninguna es para aplicar a chicos, a niños y niñas, con lo cual en realidad esa población objetivo en la provincia de Buenos Aires es de 12 millones de personas. Nosotros calculamos una campaña que por lo menos nos va a llevar 6 meses, pero que probablemente sea una actividad, la actividad principal durante todo el año próximo. Hay que pensar que en general con las vacunas de calentario en la provincia de Buenos Aires se vacunan 7 millones de personas por año, y acá estamos hablando de 12 millones. Con lo cual es difícil pensar en poder vacunar a toda esa población en un tiempo menor a los 6, 7, 8 meses que tenemos por delante, y por eso decía yo que es necesario seguir insistiendo en las medidas de cuidado porque nos falta todavía un tiempo largo hasta que estemos protegidos y podamos cortar la circulación viral. Lo que va a pasar primero es que vamos a tener menos casos graves porque vamos a haber vacunado a aquellos que tienen cuadros, presentan cuadros más complicados de la enfermedad, y entonces probablemente reduzcamos la mortalidad o la letalidad, pero no la circulación viral. Para eso nos falta un buen tiempo. O sea que, sé que no es una confirmación, pero de esos 12 millones, de los 17 millones de habitantes de Tierra Provincia, se vacunarían a 12 millones. Y de esos 12 millones se estipula que puede tardar entre 6, 8, 10 meses el plan. Y sí, 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 más o menos, más o menos. Yo creo que, como te decía, hay que pensar que todo el año que viene va a estar destinado como actividad esencial de salud a la vacunación, sin duda. Bien. Bueno, Leticia, la última. Te dejamos que es una de... Claudia, de la Ciudad de San Nicolás, una pregunta. ¿Hay que aislarse 10 días antes de las fiestas? ¿Es obligatorio? Dice. Es una recomendación que estamos haciendo desde el Ministerio. No es obligatorio en términos de que no hay ninguna sanción y que no se ha retrocedido de fase. Pero sí lo que nosotros estamos planteando es que si nosotros queremos pasar las fiestas con personas que son grupos de riesgo, como pueden ser padres, abuelos, o personas mayores de 60 años, o personas que tienen alguna comorbilidad, es fundamental, yo diría imprescindible, que estos 10 días previos a las fiestas no genetemos nuevos contactos, tratemos de salir lo menos posible, porque lo que puede suceder es que en estos nuevos contactos, en esas salidas, no contagiemos, no los sepamos, y contagiemos a aquellos que pueden enfermarse, tener cuadros graves y fallecer por la enfermedad. Entonces, que para poder tener unas fiestas que no se vean opacadas por situaciones como esas, nos cuidemos mucho estos 10 días, y si no, planteemos otro esquema para pasar las fiestas que no sea con esas personas de riesgo. Pero entiendo que todos queremos ver a aquellos que hace mucho que no vemos, y para que esto sea posible, es necesario que estos 10 días previos restringamos mucho la circulación y los contactos. Claro. Leticia, te agradecemos muchísimo estos minutos con todo Provincial Radio. Gracias a ustedes, un abrazo, hasta luego. Saludos. Ahí hablábamos con Leticia Seriani, subsecretaria en Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.